Javi, ¿tú crees que se puede transmitir hoy día la fe a los jóvenes a través de los medios de comunicación? Y de todas las partes y de todo comportamiento, ¿no? Es algo que va con la persona y que se transmite con un comportamiento y con una forma de ser. Cuando tú sonríes es porque estás feliz, estás contento y estás a gusto. Y eso es lo que a la gente le resulta atractivo. ¿Y tú? ¿Qué te hace feliz? Y a partir de esa pregunta es cuando uno empieza a buscar respuestas. ¡Gracias!